Por enésima vez Honduras sale en la 23 posición de los países más corruptos del mundo según la percepción de Transparencia Internacional que publicó en su último informe la escala que muestra datos relevantes en el mundo donde las cosas no se están manejando correctamente Porque el problema es que vamos más bien para abajo, llegando a cero porque no hemos mejorado en el combate a la corrupción no hemos mejorado en establecer mecanismos que combatan la corrupción a pesar de que Honduras tiene una convención anticorrupción tiene un código de ética del servidor público tiene una fiscalía de transparencia, tiene una secretaría de transparencia y todavía más, tiene incluso un instituto de acceso a la normación pública que también trabaja en el tema de la transparencia ¿Y esta escala cómo funciona? ¿De cero a cien? Funciona de cero a cien, cien es altamente honesto, cero es altamente corrupto y si Honduras está en una posición 23, pues estamos colocados en un país corrupto y no hemos avanzado mucho Al gobierno no le parece que estas cifras se las adjudiquen a ellos que son arrastradas desde el régimen anterior porque no se hizo nada y ni siquiera se intentó corregir las cosas anómalas Los analistas tienen otras consideraciones de lo que pasa ahora que seguimos teniendo más de lo mismo que los hondureños seguimos siendo una sociedad cómplice que seguimos acomodándonos al sistema de gobierno stalinista que entre más sufrimiento tiene el pueblo más adora y más persigue al político mentiroso lastimosamente esa es la cruda realidad en Honduras no somos una sociedad que exigimos realmente y depuramos los currículos morales de vida de todos aquellos funcionarios públicos que se lanzan a una campaña política esa es la cruda realidad y esto no va a cambiar porque seguimos teniendo más de lo mismo no hay democracia en los partidos políticos el día que exista democracia en los países en Honduras, en los partidos políticos ese día van a bajar los niveles de percepción de corrupción en el mundo sociológicamente es difícil revertir las cifras hasta tanto no se eliminen las estructuras desde el Estado actos que son condenables porque atentan contra el bien los bien públicos y fundamentalmente colaboran porque aquí solamente vemos el tema del funcionario muchas veces los actos de corrupción de por medio o detrás están los empresarios y muchas veces en esas denuncias, en esas encuestas no se señala o tiende simplemente la lógica a señalar al funcionario que puede incurrir en el acto pero no se dice realmente qué tipo de empresarios lamentablemente si no se toman los correctivos para limpiar la cara de este país que ya lo perdimos por los políticos corruptos nos han heredado este deshonroso lugar tenemos que hacer algo por las generaciones presentes y futuras desde Tegucigalpa para Telenoticias Arno López en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado de Tegucigalpa para Telenoticias